Desde multiplataforma, en primer contacto, ¿cómo anda? Hola, de verdad, muerte de frío, buenos días. Cuéntenos, perdóneme, para que todos podamos entender, clarito, por favor, ¿qué pasó? ¿Por qué la desalojan con chicos que tienen palabras más, palabras menos, sus hijitos tienen autismo? Dígame, ¿por qué la desalojan? Dígame, porque supuestamente yo no vivo en la casa, la casa es mía, me la adjudicaron el 31 de diciembre del 2021, yo trabajo todo el día, y como mi ex me vivía tierno, yo tenía que estar con mis hijos a la casa de mi abuela, para que yo pueda trabajar, y la noche venía a dormir en mi casa, porque él no me pasaba el litio. Espera, ¿de qué trabaja usted, Joana? Por ahí me llaman del Chango Más, se cajera. ¿Usted es cajera? Sí, sí, por ahí me llaman del Chango Más, yo trabajo para grupos gestión aparte, soy nutricionalizada, contratada, y tengo el programa Potencia Trabajo, aparte, que también tengo que trabajar, porque tengo que cumplir horario. Perfecto, ¿qué es eso de gestión? Disculpeme, le pregunto porque no lo sé. Grupo gestiones como Manpower, que te llaman, te contratan las consultoras para trabajar en los super, en los lugares que contratan gente para trabajar. Perfecto, como no lo sé, me gusta preguntar. No, está bien. Está bien, Joana. ¿Cuántos hijos tenés y de qué edades? Cuatro. El mayor, de 17, él tiene TDAH, autismo leve, un principio de esquizofrenia, después sigue en el Joaquín, después sigue TDAH de 15 años, después la nena de 13 años, Mayara, y Ian de 10 años con Asperger, y epilepsia. Tiene epilepsia. ¿Está medicado los chiquitos? Sí, la epilepsia ya está controlada, pero él sitúa en estos problemas de estrés. Por supuesto. Es difícil por morir. Pobrecito. Bien. Sin entrar en miserias, porque yo no le pregunto sobre miserias personales, que todas las tenemos. Yo no le voy a preguntar. No, hombre, no me interesa. A mí me interesa lo que le está pasando. ¿Por qué cree usted que la desaloja? Porque usted cuando la desalojaron pidió el edicto de un magistrado, de un juez, de un secretario. ¿Qué decía eso? ¿La desalojo por qué? Porque supuestamente yo no vivía en la vivienda. Perdón, apelando a su sinceridad y a su honestidad, no tengo por qué dudarla, porque no la conozco. Sí, está bien. ¿Usted en la vivienda vivía? Sí, veníamos a dormir. Mira, hace un mes y medio yo no podía venir ya constantemente porque mi abuela se quebró. Correcto. Se quebró. Tiene 94 años, se quebró el codo y la rodilla se golpeó y la cadera. Bien. Nadie la quería cuidar porque encima mi abuela se acostumbró a mí, me crió ella, toda la vida viví con ella, ¿me entendés? Sí, la entiendo. Y verla vulnerable, la única que le lleva la punta soy yo y ama a mis hijos, a sus bisnietos. Bien. ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo vivió la noche esta y sus hijos? Usted y sus hijos, ¿cómo la vivieron los cinco? Sí, en el piso. ¿En qué piso? En la, o sea, en el costado de la casa. Al costado de la casa. La policía, disculpe la pregunta, ¿la policía no la dejó entrar para guarecerse usted del frío? No, no. ¿Pero usted les pidió? Me dijeron que no podía ingresar al domicilio porque la llave se las llevó vivienda. Supuestamente a las cinco de la tarde del desalojo ayer estaban todos los vecinos acá, los corrieron los vecinos argumentando que los iban a meter presos porque estaban violentando la, la, o sea, ellos tenían que resguardar la vida de la comunidad cuando los vecinos no estaban haciendo nada, los sacaron su banda, todos los amenazaron. Y esperaron que sean las tres de la mañana cuando mis hijos estaban durmiendo. Me cae un flete, me cae toda la guardilla, veinte policías me caen a mi casa. Me tuve que apresionar en la puerta con mis hijos. Le dije, ustedes toquen a mis hijos, mis hijos tienen discapacidad. Voy a terminar una orden y el horario de desalojo cuando supuestamente a las cinco de la tarde. ¿Por qué vienen a esta hora cuando ya no puede venir nadie a ayudarme? Discúlpeme, querida Joana, ¿alguien del gobierno usted cree que está metido? Nadie. Espere, espere. ¿Usted cree que están metidos atrás alguien de gobierno? Sí, sí. Hable, mire que, espere, espere, mire que lo que diga se va a tener que hacer cargo. Diga lo que quiere. No, me voy a hacer cargo. A ver, diga lo que quiere. Porque me amenazaron, me amenazaron a mí. ¿Quién la amenazó del gobierno? Yo trabajaba para Tere, la gente de Tere Madera, Gustavo Luna, por una foto de usado con Ine Brisa Vidoria cuando Ine fue a dejar de la camiseta a los chicos en el club Racing, porque mis hijos juegan para el Racing del 4 de junio. Y a través de esa foto me mandaron un mensaje, así que vos estás con Ine ahora. Espere, 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 Joana, ¿usted tiene los WhatsApp? Sí, tengo los mensajes, sí. ¿Quién la amenazó? Repita, por favor. Gustavo Luna. ¿Y quién más? De ahí me dijeron que me mantenga en silencio, que no me haga participar cuando yo era referente política de Tere Madera. Y me soltaron la mano. Y era la casualidad que yo los llamé a todos, a todos los hablaban y me dijeron, no, te conocemos. Tengo fotos con todos, he trabajado para ellos. ¿Qué hay de malo que usted trabaje para, no sé, Brisa Leidoria, Gustavo, un conejo? Da igual, da igual. Ni trabajo, o sea, yo estaba en la comisión de papá del Club Racing, yo tuve que salir de la comisión del Club Racing por estas cuestiones, por estas amenazas, ¿me entendés? Sí lo entiendo. O sea, y ahora salen con esto. Perfecto, o sea que la amenazan, según usted, la amenazan por ser de otra línea política. Sí, mirá, yo voy a buscar el chat. Envíelo, por favor, a la producción y ya mismo lo mostramos, porque usted lo está diciendo. O sea, ¿usted cree que esto es una venganza política? Sí, porque yo... ¿Así de claro? Sí. ¿Lo está mandando el chat usted? Escúchame, yo le voy a mandar, que mandan el video. Usted haga lo que quiera. Es medio complicado. Mirá. Mándeselo a Romina. Mira, yo... Espera, hagamos lo siguiente para seguir esta conversación. Siga conversando, sigamos conversando, y usted se lo manda después a Romina, y antes que obviamente termine el programa lo vamos a mostrar, ¿sabe? De todos modos, nosotros no somos ni jueces ni fiscales. Escúchame. No. Perdón. ¿Cómo están los chicos? Eso es lo que me importa. ¿Tomaron la medicación? No, porque... ¿Y dónde están los remedios? No, ellos no están tomando medicación porque están bien. Está bien. Pero ahora están bien. Lo que sí, bueno, y en más chicos que es el que tiene epilepsia, como yo, yo también sufro de epilepsia. ¿Usted tiene epilepsia? Sí. ¿Toma remedios? ¿Usted, Johanna? No lo estaba tomando porque estaba bien, medianamente. Anoche estaba con las crisis, que me temblaron las manos, el cuerpo. Mis amigos me trataron de calmar por teléfono. O sea, usted, discúlpeme, ¿usted en este momento está durmiendo en la vereda de su casa? Sí. ¿Y los chicos qué comieron ayer a la noche? Me trajeron, me mandaron empanada, los vecinos pidieron un delivery y la policía la manoseó. Salió en pleno live de mi TikTok, salió como la policía manoseó la comida de mis hijos y la abría. Perdóneme, ¿por qué tocó la empanada de la policía? No entiendo, explíqueme, porque no entiendo la locura. Porque no sé por qué, porque ahora han pensado que... ¿Que tenía un arma, un cuchillo? Claro, como que tenía que... O sea, es una... Sí, dígame, dígame, la estamos escuchando, Johanna. Es una pelotudelo que estoy diciendo, pero es como que yo estuviera presa acá en mi casa. O sea, ¿usted está presa en la vereda? Sí, estoy presa en el patio de mi casa. ¿Los chiquitos no van a la escuela? Obviamente, ¿no? No fueron a la escuela ayer, ¿por qué no? Yo me enteré de que, bueno, de que mi ex había hecho la denuncia de la hogar, porque hacía un mes y medio que mi hija se había ido con él, para ayudarme por el tema de que yo andaba con todas las cosas estas de mi abuela, mi trabajo, la universidad, mis hijos, todo. Y él se presentó viviendas, es decir, que él vivía con la hija y que necesitaba la propiedad. Discúlpeme, ¿cuántos móviles había ayer? Móviles, entre motos y camionetas. Como cinco, un montón, hasta el jefe de policía estaba escondido en el fondo de mi casa. ¿El jefe de policía estaba escondido en el fondo de su casa? Sí, sí, están todos ahí en el fondo de mi casa, están los puntos. Me ningunearon, me dijeron que si yo hacía problema me iban a meter presa y iba a perder a mis hijos. Me amenazaron. ¿Eso le dijo quién, el jefe de policía? Los que estaban acá en cargo del... ¿Los que estaban los policías ahí? Sí, los policías que estaban acá. Porque ninguno se presentó ante mí y yo pedí que me den un... Ninguno me quiso dar nombre. Están ahí afuera especulando porque ya están por llegar la gente viviendo a quererme sacar las cosas. Porque ya cuando se empiezan a mover es porque ya empiezan a caer todo. Como a las tres de la mañana que cayeron como... A ver, tres de la mañana, ¿quién hace un desalojo a las tres de la mañana? Díganme si no es algo... Por lo menos llama la atención, es extraño. Sí, tres de la mañana, imagínese. Lógico. Y la gente especulando en los portales, porque ustedes comentaron en el video, que yo usurpé, no, es mi casa, gente, no usurpé. Yo vivo desde el 2009 acá. Usted tiene... Usted, Johanna, tiene escritura de su casita. Estaba haciendo los trámites, yo te explico. Veinte veces, como cinco veces hice expedientes en mi casa, porque Ariel Puzaria firmaba y se perdían los expedientes. Cuando al fin consigo que no se pierda, conseguimos la copia y todo, me piden que presente facturación para empezar a hacer los trámites, para empezar a pagar. Cuando me presenta, dice, bueno, ya te vamos a notificar. Me notifica, me presento. Oh, se perdió la notificación. Oh, no encontramos más el expediente. Oh, mirá. Mil vueltas. Mil vueltas. Para que después digan que yo nunca me presenté bien. No tengo testigos. Fui con mi vecina en febrero y en marzo fuimos. Y me dijeron, yo te vamos a llamar, no te preocupes, no pasa nada. Y se presenta los papeles para empezar a hacer las escrituras, para que ya la empecé a pagar. Bueno, y que el expediente lo presenté. Desapareció. Alguien de desarrollo social. Alguien humano. No sé, la liga. El turco viene, le avisé, porque tengo... O sea, supuestamente éramos compañeros políticos. ¿Me entendés? ¿De quién, señora? Al ministro turco, me era en el mal de todos. No, no, no lo conoce. Y ni apareció. ¿El ministro? Sí, sí, no, no, no tengo el gusto de conocerlo. Sí. Bueno, no importa, usted lo llamó. El vecino mío. El vecino mío, yo iba a estar a cinco cuadras. Y no le contestó. Ni apareció. Armando Molina, es el que me dijo, no sé quién sos. Yo tengo tu número, no sé quién sos, y a mí no me llamé. Armando Molina. Qué raro, el comandante le dijo eso. Me trató como un perro. Sí. Mire usted. O sea, que nadie de la política... ¿Usted trabajó para el partido justicialista? Sí. Le hice campaña hasta lo último. ¿A quién le hizo campaña usted? A Tere Madera con el gobernador. Tengo fotos con el gobernador, es mal. Góza, los B.C.R. a todos les hice campaña, los ayudé. ¿Entendés? Sí, entiendo, sí. Fui dirigente política de ellos, de la fórmula. Y usted por sacarse lo que usted decía, ¿eh? Usted por sacarse una foto con Brizueli Doria, según usted... Sí. Que aclare la situación esa con Ine Brizueli Doria, porque quedé pegada con Ine Brizueli. Bueno, ahí vemos... Perdón, perdón, discúlpeme, Joana. Quédese, porque estamos produciendo y haciendo el programa en caliente. Ahí usted le mandó la captura. Sí, lo mandé todo. Está publicando los papeles. O sea, esta captura, usted se hace cargo que es su teléfono o que es suya, ¿no es cierto? Sí, es mi teléfono. Correcto. Sí, aparte, es mío, no tengo nada que ocultar. Perfecto, muy bien. Porque no puede ser. Adelante, dígame qué decía. Porque no puede ser de que el ajuste político... O sea, estamos en democracia, gente. A ellos les pedí ayuda para el club, nunca me respondieron. Y en él habló el presidente Paco, Paco Corza, el presidente del club. Y ellos se presentaron y me dijeron, Brenda, si no podés estar... No, Leo, ¿por qué no voy a estar haciendo fotos desde el club para los niños? Y algo para los chicos. Le entregaban la indumentaria a mis hijos. Ellos juegan en la primera, en la quinta y en la cuarta. ¿Cómo no voy a estar aquí en la comisión de padres? Me tuve que salir de la comisión. Es más, le dije a la Inés, me acuerdo que le digo a la Inés, Inés, esto trae cola. No, Brenda, dice, no, mi amor, dice, no, creo. ¿La llamó la intendente para, no sé, solidarizarse con usted? ¿Qué sé yo, digo yo? No, porque el intendente no sé si estará el Tampa, yo le escribí. Pero tampoco me respondían, porque tampoco tienen la obligación. A ver, supuestamente yo estaba por un partido político. Soy afiliada de un partido político. Sí, ¿a qué? ¿Usted está afiliada del peronismo? Sí, y nunca me respondieron. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué usted abraza, le pregunto al margen, ¿por qué usted está con el peronismo? ¿Le gusta la ideología peronista? Sí, el partido justicialista, más que nada, por el hecho de la convicción, más que nada del partido para ayudar a la gente, trabajo social, el caminar, el conocer a la gente. El tener niños con discapacidad, ellos me han ayudado, mi inebri y solidaria también me ayudó. Yo para mí no tengo bandera política, hasta que empecé a caminar, todo lo que fue con Tere Madera, y Juanqui Santander y todo, el ayudar a la gente, el estar comprometido, ¿me entendés? Sí, la entiendo. Y de repente ver que tenés que ser muy hijo de pitch, vamos a decirlo así, para que ellos te den bolillas. Tenés que ser un lamebota, y lo fui durante tres años. O sea, desde que yo me separé, trabajé para ellos, porque yo tenía que aflárrame en algo, a pesar de que yo trabajaba, para poder recuperar mi casa, para que no me quiten mi casa, para poder estar con mis hijos, porque me hostigaba constantemente. 10 perimetrales, nunca las cumplió, las violó a todas. Él trabaja en Río Javier, por violencia de genetología, trabaja en Río Javier. Nunca le pasó el litín a los niños, hasta que entró a Río Javier a trabajar. ¿Usted tiene todas las denuncias, las copias? Sí, tengo todas las denuncias, todas las denuncias. Tuve que hacer escracho, en mi Facebook, para que alguien haga algo. ¿Ningún juez intervino de violencia de género para ayudarla? No, nadie intervino. No tengo que bancar sola. Y sola sigo. Yo no sé si él está buscando que yo me vaya, que deje a mis hijos, se los deje, que yo me vaya. La verdad que no tengo vida. Desde que yo me separé con el señor Sergio Bulacio, trabajando en Río Javier. No tengo vida. Él puede hacer su vida, está juntado, todo. Yo no lo molesto para nada. Pero el señor no me puede ver bien a mí, que ya me tiene que hacer problema por todo. Fue a mentir en vivienda que mi hija quería la casa. Cuando mi hija dice, mamá, yo fui, pero no sabía que íbamos. Hasta donde yo sé, Joana, humildemente, mi saber, creería que una, creo casi con certeza, con seguridad, que una mujer con hijos no se puede desalojar. No. Hasta donde yo sé. Capaz que haya cambiado algo. Pero estamos en la provincia de La Rioja, donde el gobierno tiene el derecho de sacarte tu casa y dárselo a otro. ¿Me entiendes? Lo voy a decir así. Te digo la verdad, ya estoy rejugada. Tienen a un violento, trabajando en Río Javier, cuando se adaptan de la violencia contra la mujer, que esto, que este otro, diciendo que ellos mismos, un policía, le pegó a mi hijo con discapacidad. A usted, perdón, un policía, según lo que usted comenta, Joana, le pegó a su hijo con TEA. Sí, el niño ese grandote que supuestamente todos decían que era mayor de edad, 17 años, con TEA. El que está con pullover gris. Sí, él tiene TEA y el más chiquito es el que tiene epilepsia, el que tiene asperger. A los dos. Porque ellos salieron a buscar la moto, porque yo les dije, yo me prendo fuego, traeme la moto, salgan, vayan a buscarme las cosas, yo de acá no me muevo, traeme mi moto, traeme todo para acá, dentro de la casa. No los dejaron ingresar y es obvio que mi hijo va a reaccionar y el policía le hizo frente y solo que me dijeron ¿qué va a ser discapacitado el magólico este? Los mismos policías. ¿Qué va a ser discapacitado? Dice, mira lo que le ha atrevido este insolente. Y un policía, ¿viste que se saca el arma para disparar a la gente? Mujeres que estaban adelante de mis hijos defendiéndolos. Perdón, espere, espere, porque es mucho. Usted dice que un policía intentó sacar un arma. Sí, no sé si ustedes ven el video claramente. Sí, el video, lo estamos pasando en este instante. Sí, hay una parte que el policía agarra y se toca el arma. O sea, estaban con las hitacas fuera para reprimir a la gente. ¿Me entienden? Sí, le entiendo. El barrio, por lo poquito que yo pude ver, ¿el barrio le apoya a usted? Sí, todo el barrio. ¿Por qué cree que le apoya el barrio a usted? Y porque es mi casa y porque ellos saben que yo trabajo todo el día y que estoy con mi abuela y que vengo a la noche a dormir. No sé a quién le preguntaron, no sé cuáles son todos los vecinos que han hablado. Supuestamente tienen que hacer una encuesta de ellos para ver si yo vivo en la propiedad. Si estaban todas las vecinas ahí afuera. A quién le preguntaron a la vecina al lado que no está nunca tampoco, la otra vecina que tampoco está porque yo estoy para este otro lado. Pero además está fácil comprobar si está la ropa de sus hijos, si está la comida, el plato. Está todo acá. A ver, yo que me separé, como yo vivía con mi hijo, pido vianda y me sale más barato la vianda que estar cocinando. Tengo la garrafa, tengo la cocina, tengo todo. Discúlpeme, ¿usted hoy no va a trabajar, Joana? No, y no. Obvio que no, ¿y los chicos no van a ir a la escuela hoy? No van a ir a la escuela tampoco hoy. ¿A qué escuela van los chicos? Mi hijo van a la Benjamín de la Vega y al Colegio Nacional, Colegio Provincial Número 1. No quieren volver a la escuela, mis hijos, tienen vergüenza. Tienen vergüenza, mi hijo de 17. Mi hijo, Joaquín no va a la escuela porque estábamos esperando porque él quiere volver a una escuela, así que estábamos tratando de conseguir una escuela para él, pero mi hijo de 15 años tiene vergüenza. se quiere ir de la provincia, no quiere salir. Dice mamá, yo esto siento vergüenza porque todo el mundo me ha visto, todo el mundo está hablando. O sea, este calvario que piden mis hijos, ¿quién se los va a sacar? Tienen razón, yo no los culpo, tienen muchísima razón los chicos. Joana, ¿algún abogado se comunicó con usted? No, no, ninguno. ¿Para ayudarla? No, ninguno. ¿Quiere usted, Joana, dar su teléfono al aire para algún abogado que se quiera comunicar? Sí, no hay problema, yo lo doy y cual cosa tiene la producción, mi número, yo lo doy al aire. ¿No tiene problema en darlo por si algún abogado la quiere representar a usted? No, no tengo. Es más, soy salida de Julio Reina, el vice de los AUSA. Hasta él no puedo hacer nada. ¿El vice, un señor medio alto, morocho? Sí. Ah, una vez, hace mucho tiempo creo que hablé con él. Sí, él es mi tío. Hasta él empezó a mover y no pueden hacer nada porque el gobernador no quiere meterse. Mejor no lo dé, mire, no lo dé, no lo dé el teléfono. No lo dé el teléfono porque va a venir una andanada de cualquier cosa. ¿Sabe qué? No importa, ya estoy preparada porque dijeron un montón de cosas que van todos los alzados. Es más, salieron unos videos diciendo que yo era un arco, que era una delincuente, que vivienda recopró una casa donde se vendía estupefaciente. Esos están diciéndoles de vivienda. Vivienda se cagaron de risa grabando los videos acá dentro de mi casa. ¿Me entiendes? Yo estoy armando, este es un circo. Le hago la pregunta obvia. ¿Usted alguna vez en esa casa se vendió un estupefaciente con usted o sin usted? Que a usted le conste. No, es más, yo lo dije, a ver, he tomado, obvio que tengo que tomar mi medicación de la epilepsia. ¿Llego por eso? Sí, tomo el libertad y mi hijo tomaba también el epamin pero la epilepsia. O sea, esas son drogas, sí, son drogas, pero son fármacos que estamos recetados con doble receta que me daban la medicación en el médico. Que son drogas lícitas, o sea, en su casa jamás se vendieron drogas ilícitas. No, jamás tengo los vecinos. Yo no sé dónde sacaron eso. Joana, la gente que se quiera comunicar, el teléfono está en la radio, está en la producción, algún abogado, ¿dónde es exactamente su casa, Joana? Raúl Sofán, Manzana 1024, entre Breas y Mistol, para la policía de afuera, Barrio Atahualpa, Yopanque. ¿Y usted está durmiendo en la vereda? Sí, estoy bueno adentro en el patio, ahí adelante de la casa y ahora me puse el costado de la puerta porque acá me voy a agarrar de la reja porque ellos van a venir con toda la fuerza a sacarme. ¿Los chicos toman alguna algo ahora para con el frío que hacen? Leche, qué sé yo, por decirle. No tomaron nada, están tapados con una frazada que una vecina tuvo que rogarles que me dejen para mis hijos con algo porque no quieren que pase nada. Bueno, la comida, la comida en todas manochadas por los policías. O sea, gracias, señor gobernador, gracias, jefe, de policía por tener la amabilidad de cuidarnos también porque te aseguro que si hubieran entrado a robar una casa no están tan tan custodiados. Yo te hago una pregunta, si entran a robar un chorro a tu casa porque se está escapando, ellos que te dicen no podemos ingresar hasta que no tengamos la orden del juez, no sé. No, en persecución puede entrar la policía a su casa, en persecución. Hay dos modos, espere porque está bueno que lo pregunten. Hay dos maneras de entrar a la casa, una con orden de allanamiento de un juez y la otra en persecución. Bueno, acá nunca, no, acá nunca, además acá cuando pasó un hecho con alguien nunca entraron porque era hijo de, ¿no? yo cuando llegué a mi casa que mi hijo me llamó que se tuvo que a buscarme de educación física porque él salió de acá y cuando salió lo llamó, lo decían, le dijo, este, vos te fuiste y llegó la policía. Me fue a buscar a mí, vinimos, estaba toda la policía metida acá dentro de un plazo, acá en el patio. Me cortaron todas las rosas, no tenía el orden del juez, pero ya estaba toda la policía acá y no me dejaban ingresar a la propiedad. Vamos a seguir este tema, le mandamos un abrazo, Muchísimas gracias. ¿Cuida a sus hijos mucho? Sí, sí, ya sí, con esto te voy a cuidar a mis hijos. Un abrazo. Y si no me tengo que ir de la provincia me tendré que ir porque yo sé que esto viene con cola larga, lamentablemente. Hoy tengo miedo por mis hijos y por mí. Hoy lo tengo. Le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Saludos, gente. Johanna Brenda González Reynoso. Usted la escuchó, saca sus conclusiones.